Tras el respaldo público que hiciera el empresario Carlos Slim a iniciativa de la eliminación de facturas falsas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que la mayoría de los empresarios del país están hartos de la corrupción. Y también que se rechace el que se cometan ilegalidades, delitos fiscales, es una vergüenza esto que sucedía, sobre la falsificación de facturas. La mayoría de los empresarios de México quiere que no haya corrupción, la mayoría de los empresarios de México está harto de la corrupción, el sector empresarial está harto de la corrupción, me consta eso. Pero hay dirigentes que siempre se han prestado al juego de la corrupción y no les gusta que se den los cambios o tienen intereses políticos.